Hola, ¿qué tal, traders? Sean todos bienvenidos a una nueva mentoría más. El día de hoy vamos a conocer el concepto de Equal Low and Equal Highs en el Smart Money Concepts o ICT. Básicamente, lo que trabaja este concepto es que en las zonas de los Equal Lows alberga mucha liquidez y las zonas de los Equal Lows y los Equal Highs nos permiten hacer o realizar entradas en el mercado. Básicamente, son confirmaciones donde nos dice como, listo, hasta aquí llegaron los compradores. Si tomamos este ejemplo, vemos acá, llegaron los compradores, bajaron, regresó de la vela, intentó volver a comprar, pero no se pudo, ganaron los vendedores y cayó la tendencia. En esto consiste el Equal High y el Equal Low. Básicamente, nos permiten ser como área de liquidez. ¿Por qué? Porque aquí tiende a llegar el precio en el futuro. Cuando más toque, recordemos que cuanto más toque, significa que hay muchísima cantidad de contratos agregados por las instituciones en estas partes. Los minoristas y todos esos colocan sus posiciones aquí. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar es de realizar entradas cuando tengamos aquí los Equal Lows o Equal Highs y ahí sí realizar su tendencia. En esta parte, también existen los Relative Equal Highs y Relative Equal Lows. Básicamente, los Relative Equal Highs son aquellos que son relativamente iguales. Su nombre mismo lo indica, relativamente iguales. Entonces, ¿qué significa? Pues que el precio generalmente va a realizar como un área de liquidez, pero no es un área de liquidez confirmada. De todas formas, vuelvo y le repito, funciona muy, muy bien esta área. Tanto los Equal Highs como Equal Lows, como Relative Equal Lows y Relative Equal Highs. ¿Qué significa esto y por qué lo estoy hablando en inglés? Pues porque así es el concepto en ICT y traducirlo a español queda raro, pero básicamente son bajos iguales relativos o similares. y en esta parte vendría siendo altos iguales o altos relativamente iguales, ¿ok? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Volvemos y repetimos. En esta zona hay mucha liquidez, ¿ok? En esta zona hay mucha liquidez. ¿Para qué nos sirve? Como por ejemplo, si digamos tenemos el precio acá, posiblemente nuestro precio podría llegar acá. Ahora, divinamente podría llegar aquí como una zona de confirmación en esta área, ¿ok? Para esto nos sirven también los Equal Lows. Nos sirven tanto como para una entrada con su tendencia como para saber hacia dónde va a ir el precio, ¿ok? Así que ahorita lo vamos a ver en el precio. Lo mismo acá, fíjense acá. Esta área es una área de liquidez. Venimos acá, si tenemos el precio por acá, simplemente vamos a esperar a que nos llegue a esta parte, ¿listo? En eso consiste el tema de los Equal Highs. Perfecto. ¿Cómo haríamos entradas? Entonces, si nosotros estamos ahí, ¿cómo sabríamos? Pues muy sencillo. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, si tenemos un Equal High, es básicamente nosotros vamos a entrar aquí, si se fijan, vamos a entrar cuando la vela que tenemos aquí es alcista, la vela alcista cierra acá, ¿verdad? Llegó acá, vino acá, cerró. Luego de eso, abrió la vela de nuevo, bajó un poquito, volvió y subió, tocó acá y volvió y bajó, ¿ok? Entonces significa que cuando me realizó esto, yo coloco mi zona de entrada aquí, coloco mi Stop Loss acá y mi Take Profit 1 a 2, porque así me lo dice mi estrategia, o si no, uno a la zona de liquidez, que vendría siendo, digamos, esta que tenemos por acá, o esta que tenemos acá, ya dependiendo dónde tenemos el área de liquidez. ¿Listo? Así que vámonos al precio y se van a dar cuenta cómo funciona esto. Recuerden que yo siempre nunca miro el tema del precio, entonces pues no tengo ni idea. La idea básicamente es que yo les muestre exactamente en dónde están esos ejemplos. ¿Listo? Entonces voy a buscar aquí en el precio, porque como pues no tengo preparado, digamos, el ejercicio, la idea es mostrarles en tiempo real en dónde tenemos esos Equal Lows o Equal Highs. Por ejemplo, aquí, fíjense, este es un Relative Equal Low, ¿ok? ¿Por qué? Porque no son totalmente iguales. Si yo le hago más zoom, fíjense acá, si yo les hago más zoom, fíjense, ¿ok? No alcanza a tocar acá. Esto lo que significa es que la presencia de los vendedores simplemente no, perdón, de los compradores simplemente no fue igual acá. Pero bueno, como hubiésemos hecho nuestra entrada, vamos de nuevo acá, tenemos aquí el Stop Loss por este lado y nos iríamos 1 hacia la liquidez que vendría siendo esta de acá, por ejemplo. Con eso nos iríamos tranquilos un 1 a 6, ¿ok? Fíjense que siempre que ustedes encuentren un cambio de tendencia, fíjense que van a ver Equal Lows o Relative Equal Lows, Equal Highs o Relative Equal Highs. Esto generalmente también lo podemos ver en cualquier temporalidad, como por ejemplo la temporalidad diaria. Vamos a buscar en una temporalidad diaria, por ejemplo, fíjense acá, Relative Equal Highs, Relative Equal Highs, y tiene su impulso y su retroceso. Fíjense acá de este retroceso que hizo esta tendencia alcista. Vamos a buscar entonces por la zona de abajo, donde existieron cambios. Bueno, esto no lo podríamos nombrar porque esto no aplica, pero fíjense acá, Relative Equal Lows. Vamos a seguir viendo el precio. Recuerden chicos, miran el precio. La idea es que entre una mecha y la otra tengan similitud, fíjense acá, fíjense acá, este tocó, este es un Relative Equal High. ¿Por qué? Porque las mechas son iguales. Entonces, fíjense qué pasó. Hubiésemos entrado acá, fíjense, el Stop Lows por aquí, y fíjense en cuánto hubiésemos tenido de propio. 1 a 60. Arriesgaba 1 a 56. Arriesgaba 1.000 dólares por ganar 56.000 dólares. ¿En cuánto tiempo? Básicamente en, vamos a verlo acá, en 32 días, en un mes, básicamente, aproximadamente, sí, 32 días. Ok chicos, los Equal Lows e Equal Highs, cuanto más, dígamelo así, valga la redundancia, entre más iguales sean la precisión y el cambio de tendencia va a ser más brusco. ¿Por qué les digo esto? Fíjense acá, por ejemplo, tenemos Relativos Equal Highs relativos o similares, fíjense el cambio que hizo, un cambio pequeñito. Fíjense cuándo es iguales, cambios bruscos, muy grandes, Relativos, bajó, similares, relativos, bajó. Ok. Este concepto es muy bueno, es de los mejores, este generalmente, yo lo uso, por ejemplo, en el par de oro, lo uso también en el GBPUSD, en la libra dólar, también lo uso, porque me parece muy bueno, dado las mechas que genera la libra, y pues básicamente, fíjense acá chicos, fíjense acá, otro buen ejemplo, ¿qué pasa cuando sean iguales? Miren, son Rel, estos son, no son Relativos, estos son Equals, Equals Dose. Ok. ¿Que también funciona separado? Sí, sí funciona separado, también, fíjense. También funciona. Ok. ¿Qué les recomiendo yo para que hagan esto? No lo hagan en temporalidades muy bajas, tres minutos, un minuto, también existe claramente, ¿no? Pero recordemos que las temporalidades bajas no definen una tendencia, la tendencia la definen las temporalidades altas, ¿ok? Vamos a dar un ejemplo, aquí, fíjense. Esto es un cambio pequeño, Relativo y Call Highs, bajo muy bien, sí, podemos tomar esta posición, no estaría mal, pero esto no, por ejemplo, a ver, les voy a colocar un ejemplo, fíjense acá, Relative, Equal Highs, perdón, Equal Lows, fíjense que el movimiento no es tan brusco, ¿ok? Y después se regresa, y si no hemos tomado Profits, Stop Loss, ¿ok? Pero esto se encuentra en todas las temporalidades, así que, porfa chicos, a empezar a ver todo esto que les estoy diciendo, ¿listo? Fíjense acá, Relative, estos no son Relative, perdón, estos son Equal Highs, ¿ok? Equal Highs, ¿qué pasó? Se bajó, ¿ok? Funciona en todos los mercados, como les digo, pero entre la temporalidad sea más alta, pues el ratio de riesgo-beneficio es mucho más grande, ¿no? Pero de todas formas, si nosotros somos Scalpers, pues nos vendría bien 5 minutos, 3 minutos, o hasta 15 minutos, yo generalmente uso mucho 15 minutos y 5 minutos, 3 minutos casi no lo uso, pero con 5 minutos podemos encontrar los Relative y nos dan ratios, por ejemplo, vean este, nos dan ratios muy buenos, ¿ok? Aquí viene todo esto, ¿ok? Mi posición la hubiese hecho acá, en esta parte, ¿ok? La hago acá con mi Stop Loss acá y salgo aquí, 1 a 16, ¿ok? Para que lo tengan muy en cuenta, ¿listo chicos? Espero que hayan aprendido muchísimo sobre los Relative Equal Highs o bueno, iguales, bajos o bajos iguales y y altos iguales, ¿ok? No siendo más, espero que les haya gustado este video, recuerden porfa, siempre que vean un video, ir de una vez al Back Testing y empezar a familiarizarnos con el concepto, porque la idea no es solamente que ustedes vean esto y hagan un Back Testing de una hora, no, hagan un Back Testing de 3 días, 2 días, es decir, no es que pongan 3 días, no, se sientan y hacen esto por 3 días para que aprendan cómo funciona, para que se den cuenta que no siempre funciona, ¿por qué? Esto no siempre funciona, ¿ok? Ninguna, ninguno de los conceptos que les he dado no funciona siempre, pero imagínense donde funcionara algo siempre, chicos, todo el mundo fuera multimillonario con esto, no, unos ganan, otros pierden, ¿ok? Si yo gano, es porque les quito el dinero a ustedes, porque ustedes hicieron mal su análisis, si yo pierdo, es porque ustedes me quitaron el dinero a mí, porque ustedes hicieron un mejor análisis que yo, ¿ok? Así que tenganlo muy, muy en cuenta, que esto solamente no es ver el video y listo, ya aprendí, no, vemos el video, aplicámonos, vamos a los gráficos y aprendemos sobre eso, ¿listo? y nada, chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video, no olviden comentar, suscribirse, seguirme en mi Instagram y recuerda, si tú no ves la liquidez, tú eres la liquidez.